Aquí está el escenario, la organiza Superviste Huancayo dice suena Vamos a bailar, vamos a mover el cuerpo Y la manitos arriba todo el mundo como dice Y la mano arriba, la mano arriba Así, así Oye, ¿cómo dice, cómo dice, cómo dice? Ayer se ha ido lejos a mí, no ha valorado lo que le di Ay, tu cariño, tanto amor, cuál habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos a mí, no ha valorado lo que le di Tu cariño, tanto amor, cuál habrá sido mi gran error Y ahora, y solo Y no llama Él no me llama Y no llama No, 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 no Esa conmigo Él no llama Él no me llama Él no llama Él no llama Él no llama Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le vi Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le vi Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error Ayer nos llama, él no me llama Él nos llama Ayer se ha ido lejos de mí Y nos llama Él no me llama Y nos llama Está con otra Si es una pena, una pena es muy grande Y esta pena me matará Todo se acabe y termina esta pena Toda mi vida se acabará Si es una pena, una pena es muy grande Y esta pena me matará Cuando se acabe y termina esta pena Toda mi vida se acabará Y siento una pena, una pena muy grande y esta pena me matará Cuando se acabe y termine esta pena toda mi vida se acabará Y siento una pena, una pena muy grande y esta pena me matará Cuando se acabe y termine esta pena toda mi vida se acabará Y para la familia Morales, Tamara, en Catacuaraz, con amor Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay Y quisiera tomar cerveza, si hay, si hay, si hay, si hay Cerveza, cerveza, no hay, no hay, no hay, no hay Quisiera tomar esa cerveza Si hay, si hay, si hay, si hay ¿Por qué? Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está sufriendo ¡Oye! ¡Qué bonito! Salud, salud, salud ¿Cómo dice? Cerveza, cerveza No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Y quisiera tomar cerveza Si hay, si hay, si hay, si hay Cerveza, cerveza No hay, no hay, no hay, no hay, no hay Y quisiera tomar cerveza Si hay, si hay, si hay, si hay ¿Por qué? Porque mi corazón está llorando, porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está llorando, porque mi corazón está sufriendo Hoy es sinvergüenza, paga la cuenta de una vez Hoy llegó Salón, para ti Perú Y ahora paga la cuenta sinvergüenza Y paga la cuenta sinvergüenza De la cerveza, de la noche exagerada Paga la cuenta sinvergüenza De la cerveza, de la noche exagerada Y paga la cuenta sinvergüenza Y paga la cuenta sinvergüenza De la cerveza, de la noche exagerada De la cerveza, de la noche exagerada Y paga la cuenta sinvergüenza Y paga la cuenta sinvergüenza De la cerveza, de la noche exagerada De la cerveza, de la noche exagerada Y ahora Toda la vida me tratas mal Así eres tú Pero así eres tú ¿Por qué serás así? Y todo el mundo Con las manitos arriba ¿Cómo viste? ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Qué bonito! Mañana mismo ya me doy Sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más Mañana mismo ya me doy Sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más Así eres tú Así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú Así eres tú Ya no soporto más Así eres tú Así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú Así eres tú Ya no soporto más Y para la empresa de transportes Y constructora Morales Con mucho cariño ¡Qué bonito! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Ahí, ahí! ¡Hombritos, hombritos! ¡Y el público pasa nada! ¡Los maritos arriba! ¡¿Cómo viste? ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¿Y eso? Y mañana mismo ya me doy Sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más Y mañana mismo ya me doy Sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más ¿Y cómo dice? Así eres tú Así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Ya no soporto más Y siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya llorando Recordarás Pasado cuando me vaya llorando Te acordarás ¿Cómo estás? Y siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya llorando Recordarás Pasado cuando me vaya llorando Te acordarás Y siempre me haces llorando ¡Ese vacío! Y siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Mañana cuando me vaya llorando Cuando me vaya llorando Recordarás Pasado cuando me vaya llorando Te acordarás Baila que baila con Superbill Gózalo, 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 góz Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo con Super B Gózalo, gózalo Super B Báilalo, báilalo con Super B Gózalo, gózalo Super B Báinalo, baila con Supermig, gózalo, goza con Supermig Báinalo, baila con Supermig, gózalo, goza con Supermig Báinalo, baila con Supermig ¡Oye que bonito! ¡Sí! ¡Orgensa Supermig! ¡Y con la gente más alegre!